Son al menos 101 viviendas que podrían colapsar si la cárcava en cimas de San Bartolo 1 continúa cediendo con las lluvias. De momento, los vecinos de los sectores del 5 al 8 del pasaje 1 han colocado plástico como medida preventiva para evitar que las precipitaciones sigan minando el escaso terreno que divide sus hogares de la quebrada. También se las ingenian para remover los árboles a punto de caer. No solo el pasaje, porque acá si nos afecta a uno, se derrumba una casa, se van a derrumbar todos. Ya saben que acá solo son rellenos, verdad, porque aquí no es transporte vehicular y la gente lo ha agarrado como transporte vehicular y eso es lo que más nos ha afectado durante esta zona. Y es que el problema no es nuevo. Llevan 12 años solicitando atención de las autoridades. Nunca se les ofreció una solución real. Ahora, en plena época invernal, esperan que lo antes posible las autoridades puedan tomar cartas en el asunto y se les dé una salida rápida y clara. Nosotros como vecinos no podemos esperar, hicimos toda la colecta acá, acá todos los presentes y fuimos a comprar 60 yardas de plástico. Lo que usted ve atendido es de nuestros bolsillos. El alcalde pues dijo, primero Dios nos proteja, es lo único que dijo y se fue. Entonces, no tenemos solución por la parte de la alcaldía. Nosotros necesitamos a través de este medio llegar a obras públicas, que nos oiga el ministro de Obras Públicas para que nos eche la mano, mande una inspección a ver acá y hagamos un muro de mitigación al pie de este bordo para hacer un relleno con ripio y darle mantenimiento a este acceso. Aunque el temporal ya se disipó, estas personas solicitan que se pueda atender cuanto antes esta situación porque el invierno aún no termina. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.